Mayito, pues yo me preparé y estoy muy emocionada y muy contenta por el día de hoy. Y no me esperaba que viniera mi gente a apoyarme. Entonces, Marinita me viene a apoyar a mí, mira, viene de rosa. También de rosa. Ay, Marinita. Todos apoyan a todos aquí, Mayito. Yo los quiero mucho. Gracias por apoyarme el día de hoy. No, pues, gracias por ser profesional, mi vida linda. Pero señores, de verdad que esto se va a poner color de hormiga porque faltan dos días para la celebradoación.